Ah, salí volando, no puedo hacer absolutamente nada eso, demasiadas explosiones, no, o sea, aparezco y muero ¿Quién quiere modos de sniper? Ser puras granadas, ¿no? Puras explosiones acá, no puedo hacer absolutamente nada Estas sí son fiestas, amigos, no como las de fin de año, mira nomás, mira nomás, pura explosión Y es que, o sea, es que justamente hoy subí uno de octagón, pero vean, este está mucho mejor trabajado Creo que es de Uvernik, o no sé si lo jugó, pero bueno, así dice la descripción, está totalmente diferente al anterior que acaban de ver, ¿no? Bueno, el que vieron el otro día, decía la descripción que era de máximo 8, bueno, tiene sentido porque es un poquito más... Ah, mira, es con snipers, o sea, no es un fiesta como tal, yo lo puse como fiesta la vez pasada Pero no está mal, no está nada mal Ok, ok, me imagino que si lo juntamos con más gente, esto se va a poner más loco De hecho, ni siquiera puedo hacer absolutamente nada Que hay que hacerlo de a 24, ¿no? Yo digo, una kill para mí, no sé a las cuantas muertes es por cierto, ¿eh? Ah, sin límites, demonios Bueno, ahorita le cambiamos las reglas No importa, hacemos unas cuantas bajas para que vean, amigos Y bueno, lo interesante aquí, la verdad es que el mapita está bueno No puedo hacer absolutamente nada Yo creo que si llegan más personas, esto se va a poner mucho más complicado, ¿no? A ver, espérate Es que aparezco y ya voy a morir Deberían hacer un octagón, como les digo, como el de Halo 5 Que se empieza a hacer más pequeño, ahí sí cabría más gente Me lo quería llevar, quería aprovechar Oye, no está mal este modo para el sniper, ¿eh? Con el soundtrack del torneo del poder, jala Y por cierto, también con mi perrito gordito que está ahí Cuidado, cuidado Una preguntarás, ¿Fed Reveal? ¿Puede ser algún día? No lo sé Me llevo a este Vamos, vamos Se vienen, amigos, los mapas locos Y esta es totalmente diferente a las... Bueno, visualmente es mejor, ¿no? Visualmente es mejor, pero sí Vamos a hacer unas cuantas kills No sé, ¿qué será? ¿Unos 5 minutos por ahí? Porque tiene abatidos ilimitados y sin límite de tiempo Entonces nadie va a ganar Nadie va a ganar Entonces nada más como para poner la muestra Y aparte creo que van llegando más personas Lo cual lo va a hacer mucho más interesante, ¿no? Pero fíjate que está bueno ahora que lo estoy jugando Para matar con el sniper Creo que está bueno Eso sí Creo que mientras más gente más loco se va a poner esto, ¿eh? Ay, las granadas Las granaditas también Un perrito en la mitad de un huevo No, es un tazón, ¿no? ¿Cómo que un huevo? Es un tazón Qué bueno, sí puede ser un huevito kinder Pero según yo es como un platito, ¿no? El punto es que es un perrito gordito Solo veo que todos se ponen de color morado Y las chispitas y toda la onda Cuidadito, cuidadito Chale, casi, casi, casi Pon la canción de Kratos cayendo ¿La canción de Kratos cayendo? ¿Cuál? ¿Cuál? Se viene lo chido Bueno, vamos a hacer, digo, unos 5 minutos de esto Y vamos a repetirla Pero ahora sí le voy a poner un marcador Porque si no, nunca vamos a acabar O sea, están buenas estas partidas de ilimitados Pero pues, o sea, al final como que nunca se va a acabar Entonces No sé Hay que ponerle una regla, ¿no? Para que esto sea Más equitativo Por ejemplo, mira, de hecho Ah, no, iba a decir Iba a decir, yo voy ganando ¿Cuál voy ganando? Va ganando mi copia, demonios Está bien, está bien Es que yo voy de chill, amigos Yo voy de chill No voy en serio Yo no voy en serio Lo que ustedes no saben ¿Vieron lo que pasó en Fall Guys? Así mero Así mero Aparte, yo volteé a ver el chat, amigos Si quisiera ganar Estaría hiper tryhard La gran estafa, ¿sí? La gran estafa Toma Ah, le di a mi copia Bien El Bruno por hackear mi copia Bueno, más bien por Usurpar mi identidad, ¿no? Por usurpar mi identidad Bueno, a ver Pues nada, ¿qué les parece? El diseño del mapita está Está bonito, ¿no? O sea, mucho más vistoso que el anterior El anterior estaba como Como que era la carcasa Ahí vacía, ¿no? La carcasita ahí vacía Y este, pues ya Más lucecitas Más RGB Aquí casi, casi Podrá ser una pista de baile Todo chido, ¿no? Y por cierto A ver si ahorita también podemos jugar Una variante de infección Que ya esté bien Porque parece ser que Si era infección El real Pero faltaba algo, ¿no? Vamos, vamos Cinco minutos Y nos vamos A ver Lo voy a dejar ahí, ¿eh? Seteado en cinco minutos Para ver quién gana Mira el patch Ah, no Va a ser que el patch iba al primer lugar Pero se está uniendo Ok, ok Únete patch Únanse todos los que puedan unirse, amigos Quince minutos Digo, quince minutos Quince segundos Quince segunditos Es que también hay Yo no arrojo granadas A ver Unas granaditas Unas granaditas Y se acabó ¿Quién ganó? Ganó mi copia Diré como que gané yo Bueno Vamos ahora Este A repetirlo Pero ahora sí vamos a ponerle Una puntuación límite, ¿no? A ver quién Ahí estoy yo, mira Sí soy yo, pero no soy yo Es como el fake crash, ¿no? El crash bandicoot Esta vez Ahora sí hay puntuación Nada más que a ver si no cambia mucho el modo Que de hecho, miren Ahí como que parece Que se quiere buggear Somos ahora trece No hemos llegado a los 24 Pero está bien Me avisan si alguien está respawneando en la nada O algo así Porque luego puede pasar, ¿no? A ver, esta vez Voy enfocado en ganar Son de veinticinco puntos Veinticinco puntitos Vamos, vamos Hoy no, voy llegando Es el problema de cuando hay demasiados Yo solo arrojo granadas Ah, mira Tengo un buen de granada No lo he visto Son infinitas las granadas Ah, son infinitas las granadas Esto más que de sniper Va a ser de granadas Más que de sniper Son de granadas, ¿no? Ah, salí volando No puedo hacer absolutamente nada Demasiadas explosiones No, o sea, aparezco y muero ¿Quién quiere modos de sniper? Puras granadas, ¿no? Puras explosiones acá No puedo hacer absolutamente nada Solamente hacer que todos exploten acá No sé ni siquiera en qué lugar voy Voy en... Cuarto Ah, mira No sé quién El Dark Heads va ganando, ¿eh? Ah, mira No Me llevé varias, ¿eh? Me llevé varias Casi alcanzo al Dark Heads Así que chiste Es que todos Yo no configuré este modo Yo no sabía que esto pasaría Pero mira Me salen los tilos Igual bien chidos, ¿eh? Estas sí son fiestas, amigos No como las de fin de año Mira nomás Mira nomás Pura explosión No puedo hacer absolutamente nada No puedo mover Fíjate que aunque no sea el modo fiesta Igual está divertido Puras snipers ahí tirados Casi Me llevé a mi copia Ah, chiste No, ya pasamos los 25 No me di cuenta Ah, y otra vez dice Batidos ilimitados Bueno, está bien, ¿saben qué? Vamos a hacer una cosa Vamos a dejarlo otra vez al minuto 5 Al minuto 5 No, hombre Fuimos timados, amigos Ustedes vieron que ahí decía 25 25 bajas Fuimos timados Fuimos timados Timados Pero bueno Es lo que hay Bueno, a los 5 minutos A ver quién junta más 5 minutos y lo quito, ¿eh? 5 minutitos Y esto se acaba Así que Ustedes balacen Y picoten al que vean ahí Que de hecho va a ganar Dark Gigas, ¿eh? El Dark Gigas nos va a ganar Es que voy llegando y muero A menos no se laguea, ¿eh? A menos no se laguea El Halo Infinite El Halo 5 De repente Sí se podía llegar A la guerra un poquito Pero aquí Bueno, yo lo veo algo estable Entonces Y aparte Todas las armas Hay tiradas Hay para escoger ahí Agarren su arma De juguete Es que quiero Luego quiero hacer granadas Pero luego quiero dispararles Luego simplemente Quiero disparar Ahora, ahora, ahora Masacre Muertacular Según estoy en masacre Pero no me siento tan importante Porque Es como más fácil, ¿no? Vamos, vamos Que mi Vituar Me dé fuerzas Queda un minuto Queda un minuto Ya un minuto Y se decide Y aún así voy Voy abajo Voy en sexto Creo En quinto Ah, ¿qué pasó? Sin reparaciones Amistosas disponibles ¿Qué pasó aquí? Se buggeó todo Se rompió el modo Hemos rompido Hemos rompido Si dije rompido El modo Bueno Por decisión unánime Gané yo, amigos Y se acabó Espero que les haya gustado A ver Este octagón También se ve bueno, ¿no? Se ve bien trabajado Esperamos que los respawn Estén buenos Para juntarnos Con el octagón Glossy Oye, nada mal A ver Es más espacioso este Más espacioso este octagón Que el otro Pero el otro no estaba mal A ver Este tiene como un Tiempo muerto O sea, aparecen Pero no los matas Luego, luego Ok Sí, soy yo Porque O no sé si ya lo modificaron Más bien Pero bueno Igual creo que la acción Está buena, ¿no? Por lo menos los respawnos También, amigos No aparecemos en la nada Van mejorando ya los mapitas Aunque sea un poquito Esto con este Pum Me lo llevo Aquí a nosotros Se faltan unos cuantos jugadores más Pero bueno Se puede ejemplificar, ¿no? Con 24 Esto se pone súper loco Está bonito el mapa, ¿eh? Bueno, por lo menos Está O sea, tiene como más ambientación Y la onda, ¿no? Vamos, vamos Vamos a ver quién gana Lo voy a intentar Uy, casi ¿Quién va a ganar? Va a ganar el Dark Gigas Ojo ahí No me mata Lo único malo Es que estoy A la suerte Con las armas Que me toquen, ¿eh? Déjense ganar Déjense ganar Chale, solo maté a uno, creo O no sé Nada más me maté a cinco No puede ser Esperen un momento, amigos Ahora sí, maté más Maté a otro Ahí está Dame más No Otro más Masacre Y aún así Sigo en cuarto lugar A ver, vamos Vamos, vamos Chale, ¿quién va a ganar? Va a ganar el Dark Gigas, ¿eh? El Dark Gigas Se ve que le da chido al Halo O sea, no lo alcancé Ya me lleva diez muertes Ya me lleva como diez muertes Pero está bueno el mapa, ¿no? Para que se vea Otro octagón Diferente al anterior Pero igual Funciona igual de bien, ¿eh? Haría falta uno Como el que Programas de Halo 5 Les digo Donde se va haciendo Cada vez más pequeño Pero igual Nada mal Justamente para divertirte Y golferte con todos Está bueno, ¿no? Va a ganar Va a ganar Nos gana, amigos Otro más Nos gana Quinto, ¿no? Bueno, está bueno, ¿no? Está bueno este octagón también Nerfén Lo dije El Dark Gigas Y le mete el vicio Así, ¿eh? Nos gano Que pareció Está chida la armadura, ¿eh? Ahora que la estoy viendo